Estás tú ahí tranquiloide, enciendes el ordenador y de repente sin venir al cuento se empiezan a abrir programas pim pam pum pum pum, a ver tranquilo, no es un virus, esa es la buena noticia. La mala noticia es que esto es una función entre comillas de Windows que abre programas y al instalarlo no te diste cuenta y dejaste marcada la opción de que se abrieran al inicio o directamente el programa lo tiene configurado así. No te preocupes que en este vídeo te voy a enseñar cómo evitar esto y así tu ordenador vuele al encenderse. Como te decía al encender el ordenador te puedes encontrar muchas aplicaciones que se abren de repente sin haber influido tú en ellas e incluso algunas lo hacen de forma silenciosa porque se ejecutan en segundo plano. El caso más frecuente es Spotify por ejemplo o incluso el propio antivirus que se ejecuta en segundo plano. Aunque por poder puede ser cualquier programa el que haga esto. De primeras esto realmente es una función útil porque así te ahorras tener que abrir tú el programa. Por ejemplo el antivirus sí que te interesa que en cuanto enciendas el ordenador esté activo. Pero en otras ocasiones no lo es tanto porque se abren aplicaciones que quizás utilizas yo que sé una vez para la semana. Además si nuestro ordenador no anda sobrado de RAM esto quiere decir que hasta que no se abran todas las aplicaciones que tienen que abrirse al inicio nuestro ordenador va a ir un poco tortuguita. Vale y cómo podemos evitar que se abran tantas aplicaciones al inicio. Pues la verdad es que es muy fácil. Tan solo tenemos que pulsar el botón de inicio de Windows acceder al buscador y escribir administrador de tarea. Abrimos esta herramienta y nos situamos en la pestaña inicio. Aquí podemos observar todas las aplicaciones de nuestro PC. En la tercera columna que se llama estado se indicará si esa aplicación está configurada o no para arrancar con el inicio del ordenador. Para deshabilitar las que aparecen como habilitadas tan solo hay que seleccionar esa aplicación haciendo clic con el ratón sobre ella y pulsar en el botón deshabilitar que aparece en la parte inferior derecha de la ventana. Y una vez hecho esto esas aplicaciones ya no se volverán a abrir con el inicio de nuestro ordenador sino que tendremos que hacerlo nosotros manualmente cuando queramos. Pero recordad que si instalamos un programa conviene fijarse en el proceso de instalación si está marcada esa casillita de que se inicie en el inicio porque si no va a ser otra vez la rueda que no para de girar nunca. Y listo así de fácil ha sido quitar las aplicaciones que se inicien con nuestro ordenador tanto en Windows 10 como en Windows 11. Y ya que seguro que tenéis el internet de Yastel es una pena que vuestro ordenador se inicie lento cuando vuestro internet va tan rápido. Y hasta aquí el vídeo de hoy si tenéis cualquier duda la podéis dejar por la cajita de comentarios y nos volveremos a ver aquí en el canal de Yastel con más vídeos. Yastel con más vídeos. Yastel con más vídeos. Yastel con más vídeos.